Se ha logrado mucho, se logró caminar en materia de género a pasos agigantados. No obstante que no existía una unidad de género, se ha logrado implementarla. Tenemos nuestra política institucional de género, tenemos también ya una unidad de cuido especializado para la mujer, donde la mujer violentada, agredida, amenazada puede acudir y considero que con los recursos lo estamos haciendo muy bien. A la luz de tan, 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 el poder de su gente no se ha causado la gran delito del país. Creo que se hace lo mismo. Pero la corte dice, en su país, el dios de la vida es el 2006, si el tema del confesión a nosotros, ¿Será que realmente el argumento busca? Esos cargos son ilegales, ¿por qué es lo legal de la sala? ¿Amos? ¿Por qué lo pusiste a la hora? Que como ustedes, nosotros no hicimos la hora de, dejo muy bien a la fecha nada más. Bueno, y lo que voy a dar... Gracias, señor presidente.